En el espacio se abre el amor, la respiración encadena a los dos como el horizonte de una canción y el cielo infinito del ave cantó que se levanta para no caer en el silencio triste como es él como es él su alma pintada por la soledad tiene colores de un huracán desvela su espíritu antes de llegar y deja su cuerpo caer como estrella fugaz de nostalgia para no llorar con la locura fresca como es él conduce el rebaño de una gran ciudad para la vida poder derrotar pero la angustia lo hace soñar en este mundo está el falso de libertad y amor para ser feliz mas sigue en pie con la razón como es él como es él como es él pronto algún día podrá descansar debajo de un árbol te liberarás tu rostro cansado no será jamás y el fuego del tiempo te celebrará serás la luz serás el color del universo y tus hijos un día quizás un día te vuelvan a amar y el calor del universo